El Consejo se apersona en la recuperación del río Guatapurí, sobre todo en la parte del balneario Hurtado. Juanca, tú has sido fiel testigo de todos los debates que hemos realizado en el interior de la corporación y todos promoviendo el cuidado de nuestra fuente hídrica como es el río Guatapurí. Y muchos se enfocaban al balneario Hurtado, que es un sitio de esparcimiento, de recreación para los valduparenses. Como lo dice el alcalde, es el club social más grande que tiene nuestra ciudad. Y lo que estamos proponiendo es eso, la limpieza y el cuidado. Y hoy con esta jornada que la administración y los demás entes que hacen parte del municipio están apoyándolo, no debía de faltar la Corporación Consejo Municipal de Avivar. Una iniciativa importante, presidente, es qué hacer con el Parque del Helado. Un pulmón en plena ciudad de Valledupar, como nos comentaba el doctor Tomás Darío Gutiérrez, con una diversidad de flora, de fauna, pero que al mismo tiempo está en el olvido. Sí, muy bien lo dice. Y nosotros estamos promoviendo hoy eso, de que otra vez se retorne a la ciudad, a la administración, el Parque del Helado que ha estado abandonado y sobre todo ha estado a manos de terceros. Hoy estamos propiciando de que se recupere y que haga parte nuevamente de la administración. ¡Gracias!